Hoy declaramos que toda raíz de amargura en tu vida es desarraigada y destruida por completo. Que ninguna herida del pasado, ninguna decepción o frustración tenga poder sobre tu corazón. Que el amor y la gracia de Dios te inunden, llenándote de paz, gozo y libertad. Que vivas plenamente en la bendición de Dios, libre de todo rencor, y que su Espíritu Santo renueve cada área de tu vida con su paz y poder. Desde hoy, camina en la victoria que te ofrece el Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La amargura es como una semilla venenosa que, si se permite que crezca en el corazón, puede convertirse en un árbol que asfixia todo lo bueno en la vida. Puede nacer de una herida profunda, una decepción, un conflicto no resuelto, o simplemente de la frustración acumulada. Al igual que una semilla necesita tierra fértil, la amargura se alimenta de la falta de perdón y de los resentimientos que guardamos. Si permitimos que estos sentimientos negativos echen raíces en nosotros, nos convertimos en prisioneros de nuestro propio corazón. La palabra de Dios nos enseña la importancia de buscar la paz con los demás y de no permitir que una raíz de amargura crezca en nuestros corazones. Este llamado a la paz y la santidad no es una simple sugerencia. Es un mandato divino para poder vivir en la plenitud de su gracia. La amargura no solo afecta al individuo, sino que tiene el poder de contaminar a quienes lo rodean, creando un ambiente de discordia y tensión que puede alejar a las personas de la gracia y el amor de Dios. Quizás te sientas justificado en tu dolor. Quizás las personas te han lastimado profundamente y sientes que el rencor o el resentimiento son una forma de protegerte. Sin embargo, Dios nos muestra que mantenernos aferrados a esas emociones es un camino peligroso que no solo impide nuestro crecimiento espiritual, sino que nos separa de la paz que Él nos ofrece. La amargura no resuelve el dolor, lo perpetúa. Nos mantiene atrapados en el pasado, incapaces de avanzar y recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Cuando Dios nos pide que perdonemos y soltemos la amargura, no lo hace para minimizar nuestro dolor o ignorar nuestras luchas. Él lo hace porque sabe que solo liberándonos de esas cadenas podemos caminar en libertad. Al perdonar, no estamos aprobando lo que nos hicieron, sino liberándonos del poder que esas heridas tienen sobre nosotros. La raíz de la amargura es destructiva porque afecta todas las áreas de nuestra vida, nuestras relaciones, nuestras emociones, nuestra fe e incluso nuestra salud física. Es un veneno que, si no se trata, contamina todo lo que tocamos. Dios nos llama a renunciar a la amargura, no solo porque es lo correcto, sino porque quiere lo mejor para nosotros. Él sabe que no podemos vivir plenamente con un corazón lleno de resentimiento. Nos invita a soltar esas cargas, a poner nuestras heridas en sus manos y confiar en que Él traerá justicia y sanidad. Es un proceso que requiere humildad y fe. A veces, perdonar parece imposible, pero con la ayuda de Dios podemos soltar ese dolor y dejar que Él nos llene de su paz. Si has estado luchando con sentimientos de resentimiento, si te sientes atrapado en el dolor de una traición o una injusticia, hoy es el día en que Dios quiere liberar tu corazón. Él quiere quitar esa raíz de amargura que te impide experimentar su amor en su totalidad. No importa cuánto tiempo haya estado esa raíz en tu vida, Dios es capaz de arrancarla de raíz y reemplazarla con su paz y su amor. La paz que Dios nos ofrece no es simplemente la ausencia de conflicto, sino una paz profunda que va más allá de las circunstancias. Es una paz que protege nuestro corazón y nuestra mente, incluso en medio de las tormentas. Y es esta paz la que Dios quiere que experimentemos cuando dejamos ir la amargura. Ahora, hagamos esta oración juntos, Padre Celestial. Si hay alguna raíz de amargura, te pido que la cortes. Ayúdame a perdonar a quienes me han herido. Hoy decido renunciar a todo resentimiento. Te entrego mis frustraciones y dolores. Llena mi corazón con tu amor. Te pido que sanes cada herida. No quiero vivir aferrado al pasado. Quiero caminar en la libertad que me das. Renuncio a cualquier pensamiento de venganza. Confío en que tú harás justicia. Te pido que me llenes de tu paz. Ayúdame a mantener mi corazón limpio. Hoy decido confiar en ti completamente. Quiero vivir en paz con los demás. Te pido que me des la fuerza para perdonar. Sé que con tu ayuda lo puedo lograr. No quiero que la amargura me robe las bendiciones. Llena mi mente con pensamientos de fe y esperanza. Ayúdame a mirar hacia adelante, no hacia atrás. Te agradezco porque siempre estás conmigo. Gracias por tu amor incondicional. Hoy me libero de todo lo que me ha detenido. Declaro que mi corazón es tuyo. Confío en que sanarás cada área de mi vida. No quiero que nada se interponga entre tú y yo. Te pido que derrames tu paz sobre mí. Gracias por liberarme de toda amargura. Hoy elijo vivir en tu paz y tu amor. Te agradezco por tu bondad. Amén. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. Te agradezco por tu bondad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.